La Virgen sabe sus cuentas. No me llores, rociero, ni sufra ni tengas pena si te han dicho que este año no se pisan las arenas que la Virgen de Rocío sabe de sobra sus cuentas. Ponte en el sitio de ella. ¿Cómo va a querer una madre que a ver la valla en sus hijos sabiendo que por las calles, atacando por la espalda, hay un bicho miserable? Es tiempo de demostrarle a aquel que no te creía que tú sabes que el Rocío no es cosa de siete días, que para ti es todo el año de costés y romerías. Acuéstate cada noche en el corción de los sueños. Abrázate a tu almohada y deja que el pensamiento vuele buscando la esencia de los campos marimbeños. Que se vaya a Palardea y divise desde allí las hermandades que cruzan el puente de la Jolía. Que luego dé media vuelta para que contemple también las del camino lollano y del camino moguero. Deja que vuele a San Lucas y se pose en la barcaza a ver desde bajo guía las carretas galitanas como buscan por las dunas el palafio de Doñana. Después que se vaya vuelvo y cuando esté en el conquero que se sienta en su carroza a la vera del carrero a que sienta lo que sienten por la Virgen los Choqueros. Deja que siga volando mientras que no llegue el alba que se vaya pa' Tornero pa' Lopa y pa' La Juliana pa' El Quema y pa' Matajorda pa' Palafio y pa' La Raya el pensamiento volando de Rocío riega el alma. Luego que se venga un rato al pueblo de mis amores pa' que perciba la magia que tienen los escalones cuando suben las carretas entre vivas y clamores y entre lágrimas que llevan trocitos de corazones. Que dé su último vuelo al lunes de madrugada y que se suba en el paso con ella por el real y entre salves y repiques se vaya a la febuchar. Que vuele con la paloma buscando el eucalistar hasta que vuelva de nuevo al nido del palomar. Amigo sigue soñando y no le demos más fuerza que ya pa' el año que viene volveremos con más fuerza y no olvide que la Virgen sabe de sobra su cuenta. Gracias. 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 Gracias.